Bajo la luna que se alzaba en lo alto, en la arena iluminada sólo por focos tenues y la mirada expectante de miles de testigos, dos mundos chocaron en un silencio ensordecedor. En un rincón, un guerrero nacido en la tierra ardiente y colorida de México, con su linaje impreso en la piel, sus raíces aferradas a su espíritu como una armadura ancestral, este era Eric el Terrible Morales, quien debería enfrentar un nuevo desafío en su carrera contra un norteamericano. La crispación en el aire era palpable, cargada de siglos de historia y una rivalidad que trascendía los confines del Rhin. La multitud aguantaba la respiración, sintiendo el peso de la historia y la pasión que ardía en el recinto, presagiando la tempestad que se avecinaba. Era una lucha de tradiciones, de culturas, donde cada golpe era un eco de legados enfrentados, una batalla por la supremacía y la gloria. Te damos la bienvenida a un viaje que nunca olvidarás, donde la sangre dorada se erige como el sello distintivo de la fortaleza y el honor, donde el Rhin es el escenario a un mundo inimaginable de espectáculo y fantasía, donde tú eres otro protagonista. Esto es boxeo de oro. En el tumultuoso año 2003, resonaba un apodo cargado de desafío y controversia, el Bobby Boy. Este sobrenombre pertenecía al orgullo californiano Fernando Velardes, un boxeador audaz que se atrevió a profanar el orgullo mexicano con palabras hirientes, aduciendo que sentía un desprecio superior hacia los mexicanos. No contento con sus ofensas, llegó al extremo de despreciar la ciudad natal de Tijuana, tierra legendaria de Eric el Terrible Morales. En ese escenario de tensión y desdén, Velardes desafió todo un país y su historia en el cuadrilátero. El aire estaba cargado de hostilidad y la atmósfera densa presagiaba un enfrentamiento épico entre dos culturas que en el mundo del boxeo se veían como enemigas. Cada palabra pronunciada por Velardes era una afrenta, una provocación que encendía la chispa de la batalla inminente. El corazón de la afición latía al ritmo del desafío, anticipando la furia que pronto se desataría sobre el ring. Era la calma antes de la tormenta, donde los destinos de estos dos guerreros estaban entrelazados en un duelo que trascendería las cuerdas y entraría en las páginas de la leyenda. La contienda habría sido pactada para el 3 de mayo del año 2003 en el Mandalay Bay Resort and the AMP Casino, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Antes de proseguir con una de las narraciones más asombrosas del boxeo, necesito solicitarte tu colaboración. Me gustaría que te suscribas al canal, deja un me gusta o un comentario para que boxeo de oro siga proporcionándote las peleas más épicas que sólo podrás hallar en este canal, donde tú eres esencial en la excelencia de este deporte. Suena el estruendo de la campana y el cuadrilátero se convierte en un campo de batalla. Morales, con fuego en los ojos y furia en los puños, embiste como un toro embravecido. Un vendaval de golpes descarga sobre el Bobby Boy, sacudiendo su arrogancia hasta la médula. Suena el Cácero, es un descarga , el ¡Gracias! Un golpe devastador, como un trueno que rompe el cielo, hace que su cuerpo se tambalee y se desplome hacia atrás, colisionando con las implacables cuerdas. Es un golpe que escupe la soberbia, dejando en evidencia su vanidad. Velardez, ahora aturdido y tambaleante, cae nuevamente, encontrándose cara a cara con la fría realidad de la lucha. La confianza que presumía se desvanece con cada golpe que recibe. El suelo lo recibe por segunda vez, un recordatorio brutal de su propia fragilidad. En este momento, está empezando a saborear el amargo cáliz de todas las palabras altisonantes que lanzó contra el guerrero mexicano. Pero la contienda no da tregua. El Bobby Boy se tambalea, al borde del abismo de la derrota, con su espíritu tambaleante y su cuerpo maltrecho. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Y entonces, el golpe definitivo. Un gancho ligado que viene como un rayo certero y brutal. La explosión de poder en ese golpe fulmina al estadounidense, que se tambalea y titubea, ya sin fuerzas para sostenerse. El árbitro, testigo de la agonía, pone fin al enfrentamiento, una compasión misericordiosa en medio del caos. El terrible Morales arrasa en una tormenta de triunfo indomable, escribiendo con puños de acero su leyenda en el cuadrilátero. Un final épico, una victoria aplastante contra un bravucón que recibió lo que merecía. La pelea entre Belardés y Morales fue un enfrentamiento intenso y feroz en el cuadrilátero. Un verdadero choque de titanes que mantuvo a la audiencia en vilo. Morales, con su determinación inquebrantable y su imponente poderío, logró arrasar con la inicial arrogancia de Belardés, quien había subestimado a su oponente. A pesar de la dureza inicial que ostentaba Belardés, la realidad de la lucha le hizo enfrentarse de frente a su propia fragilidad y recibir un castigo contundente que le dejó sin aliento. El golpe definitivo de Morales marcó el fin de la contienda y estableció su leyenda como un triunfador indomable en el ring. Un campeón que no podía ser subestimado. En verdad no crear que esto ha terminado. Si quieres ver una verdadera carniceria del boxeo, te recomiendo ver esta. Te veo en un segundo. El campeón de TKO Morales!